El vino fue un cómplice Y al cabo de un tiempo de querer nos lo casamos de mañana No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizará El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada Y al cabo de un tiempo de callarnos solo quedó en nada Yo espero despierto la mañana fumándome el tiempo En la cama llenando el espacio Caray, 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 amor Mis manos con hielo sin su espalda de frente al infierno Sin tu calma, mis ojos, la pena, la mirada, menta y limón Oh, 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 oh Música Música Yo espero despierto la mañana fumándome el tiempo En la cama llenando el espacio Con tu calma, caray, 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 amor Mis manos con hielo sin su espalda de frente al infierno Sin tu calma, mis ojos, la pena, la mirada, menta y limón Música Suena en todo el planeta, la línea del mix, DJ Gonzalo Pacheco Música